El mundo siempre ha estado girando y nosotros que vivimos en él debemos darnos un tiempo para reflexionar y darnos cuenta que lo material no es todo de la vida que unidos y siendo propositivos podemos alcanzar nuestros objetivos es por eso que MB Producción y TV Color Canal 36 llega a ustedes con el programa Musicalmente Entre Amigos, octava temporada seguro que estamos que el peso de esta crisis será más llevadera MB Producción y TV Color Canal 36 presentan Musicalmente Entre Amigos, octava temporada entrevistas anécdotas nuevos y educativos segmentos música en vivo invitados nacionales e internacionales y videos de los intérpretes del Centro de Práctica Musical de MB Producción bienvenidos a disfrutar musicalmente entre amigos hola mis queridos amigos televidentes que gusto volver a encontrarnos en un programa más de Musicalmente Entre Amigos, octava temporada y como siempre ya saben que esta señal se transmite por TV Color Canal 36 36.2 HD y obviamente conéctese en las redes de la página oficial y todo lo demás que con la tecnología nos van a ver en el centro del país, en el Ecuador y en el mundo entero y obviamente ustedes ya saben que siempre tenemos un invitado especial pero siempre nos hemos caracterizado por más allá de las habilidades interpretativas o artísticas que tiene cada uno de ellos hay un lado humano y el invitado de este programa es algo extraordinario sus canciones su trayectoria pero el lado humano de su vida de realmente de dónde ha aparecido cómo nació cómo superó una infinidad de vicisitudes cómo llega un momento en que se confundió con la fama y malinterpretó ciertas cosas pero llegó un momento en que se enrumbó por donde debemos de estar todos caminando lo más derechitos posibles pero seguir en el arte musical y obviamente aquí hablamos en este programa con nuestro lenguaje que nos identificamos como colegas y obviamente nos conocemos de hace muchos años atrás y aquí estamos de pana que fue mi loco cómo estás y bienvenido entonces ya van a saber de quién se trata pero con esa humildad que le caracteriza con su lenguaje bien chévere nos comunicamos a través de la pantalla con cada uno de ustedes pues les tenemos este invitado que quiero que por favor vean la trayectoria de él y de inmediato van a conocerlo y van a saber pero que es especial es especial y obviamente musicalmente entre amigos disfruten amigos televidentes y nuevamente bienvenidos Franklin Villegas cantautor ecuatoriano nació en Quito desde muy niño se quedó huérfano de madre deambulando y durmiendo en las calles del Quito colonial no tenía que comer más que machica y panela trabajaba de albañil y betunero ya de adolescente las chicas no le paraban bola por ser pobre y humilde pero nunca dejó de soñar con lo que más le gustaba la música una noche en el barrio Chahuarquingo conoce a un grupo de amigos que al poco tiempo y por casualidad se llamaría Caravana éxitos como Mónica quedaste como las demás Chiquilina siempre te amaré eres un ángel y por ti impusieron un estilo con el que también nacieron otros grupos como Israel y Roguestar aquellas primeras grabaciones en acetato en la década de los 70's perduran en el tiempo y hasta la fecha Franklin Villegas y su grupo siguen conquistando corazones en conciertos nacionales e internacionales como Estados Unidos España Italia e Inglaterra su vida no ha sido fácil pero la fe y creencia absoluta en Dios le ha permitido seguir creando y cantando al amor a pesar de sus desilusiones Franklin Villegas es nuestro invitado en Musicalmente Entre Amigos ¡Bienvenidos! Estamos de regreso mis queridos amigos televidentes y ya ustedes pueden ver ahora si ya saben quien es nuestro dilecto artista invitado en Musicalmente Entre Amigos en la octava temporada bueno definitivamente ya pudieron ustedes notar del aporte musical que ha hecho a todos esos corazones románticos los 70's los 80's y mientras Dios nos dé vida estamos ahí listos y obviamente nuestro invitado está listo para complacer y deleitarnos con esas preciosas canciones ahora si menos palabras y vamos a recibirle a nuestro dilecto invitado como ya saben ustedes es Franklin Villegas mi querido Franklin Villegas primero queremos agradecerte públicamente la predisposición que has tenido para aceptar esta invitación de Musicalmente Entre Amigos y obviamente muchos de nosotros conocemos tu trayectoria tu historia musical pero hay mucha gente especialmente las nuevas generaciones que cantan bailan y disfrutan de tus canciones pero muy poco conocen de bueno de donde aparece este loco de Franklin Villegas por lo tanto que lindo ahora tener la oportunidad de dialogar directamente contigo y les cuentes a todos tus fans y tus seguidores de tu linda música mi querido Franklin Villegas bienvenido a esta que siempre ha sido tu casa Musicalmente Entre Amigos muchas gracias mi querido hermano la verdad que Entre Amigos es muy poco llamar porque tú has sido para tantos artistas como hermano la verdad que un programa como los tuyos hay muy poco aquí en Ecuador hay muchos programas pero no han tenido esa esa facilidad de tener a un artista así de frente hacer preguntas tan bonitas yo he visto tu programa y la verdad es un programa muy 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 querido por diferentes ciudades que se te ve tu programa la verdad yo estoy contento de que me hayas hecho la invitación y por medio tuyo saludar a todo este este público hermoso de la Tacunga y por qué no decirle de diferentes partes del Ecuador y del mundo así es mi querido Franklin ahora con la tecnología nos llegamos para el mundo y reitero los amigos televidentes conéctese por favor a nuestra página oficial mbproducción y bueno envíe sus mensajes háganos llegar todo lo que sea porque como bien dice mi querido Franklin nuestro invitado especial es que en algún momento ya tuvimos la invitación pero obviamente las actividades artísticas que todavía pues gracias a Dios tiene imposibilitaba esta situación pero ahora vea valga esta oportunidad y ahora sí se hizo realidad y vamos a dialogar bueno mis queridos amigos como decía muchos ya le conocemos pero de pronto algunos no y ahora van a escuchar la versión original como se dice de el involucrado en toda esta historia y trayectoria de décadas que ha hecho Franklin Villegas tanto como persona como con su respectiva agrupación mi querido Franklin la pregunta reiterada repetitiva pero necesaria nace Franklin Villegas si no me equivoco por ahí por el sector de la Victoria y en la capital por la zona de la avenida 24 de mayo que ahora es preciosa definitivamente cultural una infinidad de cosas bien maravillosas bueno aparece Franklin Villegas y como empiezas a dar tus primeros pasos y cuando te das cuenta de que la música nació contigo y que jamás te vas a poder apartar de ella cuéntanos por favor bueno la verdad hermano que para mí es muy rato escucharte pero Franklin Villegas nace de Chahuarquingo es del barrio de Chimbacalle las cinco esquinas por acá por el sur de la capital mira yo llegué acá después de tener un encuentro con mi padre porque yo fui un muchacho huérfano me crié solo en la calle durante 14 años pasé yo el típico qué te digo huérfano me hice una cajita de betún me fui a betuñar en el Comandá vendí periódicos vendí caramelos este niño pobre y huérfano pues no tenía donde dormir yo era el muchachito de coger mis cartones de ir a dormir en los portales ese era mi historia es muy larga pero te voy a contar te doy parte de esto y pasando los años cargando las maletas en el Comandá vino un hombre gordo de todo el militar y yo le dije pues le bajo las maletas mi su y me quedó yendo y me dice oye oye oandra vente acá pareces pareces muy parecido a un hijo mío que se me fue de la casa y no fue así a mí me dejaron mi madre murió en el barrio de la Recoleta y mis hermanos mayores se fueron a buscar trabajo y mi padre nunca vino cosa que el dueño de la casa me veía ahí solito con mi hermana tú la Marlene Villegas nos quedamos tan chiquitos y yo tuve que tratar de salir a buscar el pan para comer ¿entiendes? entonces en ese tiempo lo único que teníamos como café era el agua de panela con un plato de mágica y le hacía yo colada y le metía en una boteja en ese tiempo su chava chupón se metía el chupón y yo le daba de esa manera la teta a mi hermana o sea mi vida es muy larga entonces ahí le toqué a este gordo ya comenzaron a salir los mostachos yo ya estaba joven y uno este señor yo le llevé las maletas al hotel Ruta Azul y me regaló unas monedas y me dijo ¿sabes qué guambra? te voy a regalar cinco sucres si me acompañas a San Blas a la iglesia de San Blas yo le digo ¿pero cómo así usted? o sea ¿en serio? ¿cómo así usted me quiere llevar para allá? pero cinco sucres en mi tiempo era plata cinco sucres en mi tiempo ya yo era cinco sucres pues entonces imagínate yo 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 para almorzar tenía que tener no sé si si se acuerda la gente yo era el muchachito del real de los dos reales de la cinqueña entonces yo tenía que tener mis cuatro reales para comer cuatro reales me pegaba un buen almuerzo donde comían los indígenas y ahí comía yo pero ganarme cinco sucs por acompañar a este panzón dije no encantado de la vida hasta donde veo firme y me llevó allá a San Blas a la iglesia de San Blas y me iba haciendo preguntas y me iba hablando a pie íbamos a pie del comandá hasta San Blas a pie comenzando y me dijo ¿cómo te llamas? no iba a ser ¿cómo así me quiere preguntar mi nombre? no dices que tienes muy parecido a un hijito mío yo me llamo Guacho yo me llamo Guacho no te llamas Guacho y seguíamos caminando hasta que entré a la iglesia de San Blas y papá se fue se fue por allá a conversar con un Taitakura en ese tiempo Taitakura para mi edad en los años 60 Taitakura era como Dios así es entonces él tenía un anillote que se sabían poner aquí en el dedo mamá se ponían y uno caía de rodillas se le decía alabado sea Cristo Padre no él decía por siempre seas alabado para mí es lógico él tenía un anillazo sabían tener en ese tiempo y para mí Taitakura era como Dios entonces este señor se fue a conversar con Taitakura y yo me quedé en las bancas principales y de pronto vino Taitakura y me dijo mira muchachito este señor que está aquí solamente quiere saber verdaderamente tu nombre ¿cómo te llamas? y yo no a ver si usted debe de ir a chismearse yo soy yo soy la autoridad yo confieso los que saben no no o sea no entonces yo me acerqué y le dije yo me llamo Franklin Villegas así no ve eso es todo se fue a conversar nuevamente con ese gordo y sale hijo mío hijo de mi vida tú eres hijo yo sabía por respeto a tu programa yo no digo las palabras que yo le dije ¿entiendes hermano? yo lo único que puedo decirte por medio de un canal de televisión después de haberle pegado la gran que tú me entiendes le dije ¿cómo así me viene a decir hijo ¿por qué no me buscó? ¿por qué me dejó botado? ¿por qué me viene a decir ahora hijo mío te amo ¿qué te pasa? ¿por qué no preguntó por su hija? tú la Marlene Villegas ¿por qué no preguntó por ella? tuve que hacer números para buscar a una familia que ha sido su hermana y Solina Villegas le dejé cuando ella tuvo ocho años ¿por qué no le buscó? ¿por qué no fue capaz? bueno y de ahí lo que más o menos tú te imaginas de regreso al comandad yo le iba hablando palabritas que tú más o menos me entiendas y cerca de llegar al comandad me dijo hijo mío perdóname la verdad yo quiero que me perdones y ahora pues no me gustaría que te quedes aquí sabes que yo tengo una señora yo tengo una señora que vive conmigo y esta señora yo ya le he contado de mis hijos y vamos a que vivas allá y bueno me convenció y me fui para allá cogí las cosas con toda la gente que uno que uno vivía tantos años ahí pues hermano o sea vivir en el comandad mi vida era homosexuales prostitutas choros esa era mi vida yo sobrevivía yo era el guaguito que se ponía aquí en la barriga una soja e iba a cargar las maletas en la 24 de mayo las camitas los veladores así de la 24 vendían en la calle yo me iba cargando esas cosas de febles y más eso entonces yo yo era ese trabajadorcito hermano yo era desde niño me gustó trabajar y bueno de todas maneras estas cosas yo no he contado a nadie bueno es una persona seria y yo seguí acá a Chahuarquingo me trajo mi padre vendí las cosas ahí en el comandad mi cajita de betún que ya no era de un pie ya tenía de los pies mi veladorcito ya con zonas chicas bombolinas todo bien bonito yo pensé que ese era todo yo pensé que ese era todo y comencé a vender y toda la gente decía oye me pusieron de apodo Giacomonti porque yo cantaba en las cantinas donde iban a chupar los borrachos ahí cantaba y me regalaban una monedita dos moneditas me regalaban cantando yo era el guambrito que bailaba el twist en los salones y de esa manera yo me ganaba la vida hasta aquí claro tú sabes del twist desde los 50 60 era el twist pues sí yo te hablo de la que existía en esa época totalmente la música yo era muy fanático salieron estos estos cantantes que yo les remeraba muy bien yo tenía una voz demasiado fuerte y no sé si tú te acuerdas salió Giacomonti de la punta yo cantaba mejor que él cuando tenía yo 14, 15 años yo cantaba mejor que él yo te ahora tengo 67 años mira y a mí no me bajes la nota porque donde me bajas la nota de mi canto no puedo cantar yo sigo cantando en la misma nota tengo mis años y yo sigo cantando igual esto te digo con mucho respeto a Dios porque él es el que me regaló la nota y bueno te sigo contando sería Cachahuarquingo y ta 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 y conozco cinco hermanos de la misma edad de mis hermanos son Napo, Oscar, Marco, Edis o Franklin y Tula y acá vengo y conozco Mario, Patricio, Fernando Hugo y Marcia de la misma edad de mis hermanos como una selección ahí y bueno ay, este es el suquito ay, este es el suquito que me contaste ay bueno mijito dice ahora dígame mamá desde ese rato ya no me gustó a mí disculpe señora disculpe señora mi mamá se llamaba Rosa Aurora Santa María yo le puedo decir con el respeto debido a usted mamá Alicia puta, no le gustó y toditos mis hermanos me comenzaban a ver imagínate ñaño ya que le pasa a este y el recogido yo pasé una vida muy dura acá más dura que la que pasé en la calle y de ahí yo me salía a la esquina y ahí había unos jóvenes que tocaban guitarra y eran gata y yo salía ahí nomás y les quedaba viendo ahí y uno de ellos dice oye y ¿tocas guitarra? ay pero cantas y algo canto algo canto a ver échale una y comencé a cantar una canción que me encantaba mucho vengo desde el barrio chico desde un cuadro de calles alargadas yo vengo quiero ¿qué? y bueno todas las canciones que a mí me gustaban comprendes y uno de ellos oye si te manca está bien y ahí comenzamos a repasar y una de esas tú sabes en la esquina con los barros de la esquina sacando bonita de mi tiempo que me acuerdo del chajito y gallito tú sabes yaño chajito y gallito entonces ahí tomando unos bastetes ahí entonces ahí salió el papá de los señores britos el señor Arseño Brito el papá de los britos porque Caravana se conforma con los cuatro hermanos britos y Franklin y Cegas pero te comento cómo sale esto sale de que sale el papá de estos britos y dice carajo no aquí tomando yo trayéndole trayéndole desde los Estados Unidos equipos para que hagan música y viniendo aquí estás tomando en esquina en verdad y ya se me van a la casa pero esos eran de los niños a niña dance papi dame papi quiero papi papi no y uno de los guapas le dijo ya 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 vamos ya vamos ya vamos después de tomarme unos dos trajitos más le digo y ya no y ya le darte en las equipos si dice pero para nosotros eso es problema eso es de problema de papá pero nosotros no pero hazme de esto yo nunca he visto aquí yo ni sé lo que es eso yo ni sé así es que me pusieron puse los pies en el hombro me saltaron el tapial me entré por la cocina me dijo que me pase por la sala y que ahí estaba hermano me quedé loco viendo semejantes equipos que le ha traído el papá a estos hombres ya panavana 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 fue uno de los mejores equipos a nivel nacional obvio claro por supuesto no sé si tú te acordarás que eran las cajas de voces eran cajas de voces parecían ataúdes unas torres que les llamaban las torres de voces eran las torres era un tremendo equipo de sonido y estaba botado botado así es que yo me salgo ya tú sabes ya te equivoco yo uno también pues ya ya mandado ahí unos guarisneis te digo pues no en serio como puede ser justo ustedes tengan eso hagamos algo a mí me encanta la música no 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 el señor este renebrito no no nosotros somos estudiantes nosotros esto lo hacemos de vez en cuando lo hacemos por hobby pero no 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 esto es la música no se hagan así repasemos algunas cositas ya de ver cómo total es que transcurre el tiempo y viene un tío de ellos y dice oye puta yo le he escuchado a este guap que bestia como canta porque no repasas oye puta tienes tu papá te trajo esto y esto y esto repasen total ya lo que nos pusimos a repasar seis meses cantando las canciones de los terrícolas de los iracundus y ya le teníamos filito total es de que la gente ya nos comenzó a ver por las ventanas puta quién eran esos manes y las ventanas llenito de hembras tú sabes y uno de tonte y repasando que le vean las hembras y uno ya machado ahí echándole más con más con más guardero y de pronto viene el tío de ellos y dice oye Franklin acá arriba de a una cuadra de donde ustedes están hay un señor que se llama Juan Trajano Melo ¿qué? este Juan Trajano Melo tiene un sello de grabación que se llama Melpro ahí están ahorita ¿por qué no van a hablar con este señor? este hace grabar enfadiza y nos fuimos mejor dicho me voy porque digo vamos a hablar no, 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 no dice si quieres darte vos estos britos y me voy golpeando con un recelo ya he estado tomándose unos whiskies con el señor César Corral ingeniero enfadiza y le digo disculpe señor Juan Trajano Melo sí, dice soy yo yo soy hijito del señor César el que hay aquí abajo yo soy hijo de él yo me llamo Franklin Cegas bueno y ¿sabe qué? formamos un grupito aquí ya nos gustaría ver si nos oiga tenemos preparado ya todo listito para que usted nos pueda ver si quieren vengan acá si quieren vengan acá chuta le digo seguro sí, sí, sí aquí vamos a estar un momento con César César Corral y me voy ante los vambos hermano digo muchachos vamos a arriba porque ya nos van a escuchar nos van a escuchar este señor Melo dice que subamos puta dice que venga acá pues hermano así que tanto molestarles la vida comenzamos a desarmar las cosas y no sabíamos cómo armar y cómo desarmar así es que salió el papá de ellos y dice a ver traigan el paladrapo este club se va a llamar club número uno este va acá número uno poniendo con con espaladrapo y comenzamos a cargar las cosas hermano comencé el uno cogió el bombo el otro cogieron la 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 cosa y yo salí con una torre ñaño salí con una torre o sea desde ahí te quedaste chiquito la caja pues porque eran unos monstruos como tú dices eran unos totem gigantes eran grandes pero igual ellos venían cargando la otra caja porque eran para nomás de que nos oigan llevamos dos cajas la batería el bombo tú sabes el equipo de bajo todo para hacer un bonito show para que nos sean ojalarnos las cuadras tú sabes así es que comenzamos a armar ahí pero antes de llegar a la casa uno de ellos el edy sombrito dice chuta manga dice y ahora cargado y chuta y ahora con que nombre nos vamos yo me salgo de la fila india y le digo chuta madre esto es una caravana 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 nos vamos armamos y dice a ver dice señores y como se llaman este si este caravana somos el grupo caravana hay una caravana si 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 suena dijo para canta una canción no les gustaba canta otra canción no les gustaba o sea le digo y ahora dice y no hay alguna otra canción que ustedes sepan si yo escribí una canción se llama a ver échale en monica chuta y me pegó con toda la rabia del mundo me voy acercando de ellos caigo de rodillas y le cojo la basta del pantalón y monica pero ya cabreado ya que me digan llana así es que el llanado le dice este guambra vale eso le alcance a oír el corral le dijo al trajano melo está bueno está bueno así es que el campeón se acabó de verdad tín tín dijo déjenme un momentito conversar ya les llamo en todo caso vengan si quieren vengan unas dos horas y y pues de año lindo subimos y dijo perfecto voy a gastarme dinero en ustedes me voy a gastar me va a costar ciento ochenta mil sucres la grabación de ustedes yo oí ciento ochenta mil si sabes lo que era en mi tiempo oí eso era una barbaridad de dinero si con cinco mil con cinco mil ya estaba ya estaba loco y tú oí con ciento ochenta mil sucres ciento ochenta mil sucres yo ya casi me voy de como tú hermano nos invitó el día lunes en mi tiempo en mi tiempo para cantar yo tenía que hacerle a pulmón hermano a pulmón no como ahora que el reality y que ahora hermano te prometo haz tu un mudo le hago cantación me estás camaradería tecnológica ya en mi tiempo no era ahí un dos tres y a mí me encerraron en un cuarto con una con una plumita que se movía así mientras yo cantaba duro esa plumita se hacía así y salí de ahí y dijo muchacho están contratados ahí grabo el primer disco eres tú adiós muchacha eres tú la chica que soñé esa y la otra es si te digo adiós muchacha es porque no volveré el primer disco y comienza a sonar ese disco hermano porque ya este este Juan Pejano Melo ya ducho para para dejar discos en todo lado y tal y comienzo a escucharme en la única radio que había aquí en Quito que ponían los artistas Radio Melodía 20 KB yo quiero comentarles a los amigos televidentes miren muchos no seguían porque ahí está Franklin Villegas o ahí está el grupo Caravana pero que poco que poco sabemos de quien fue que hizo de donde vino antes de de ser el artista conocido popular autógrafos fotografías miren atrás de todo esto hay un ser humano hay un ser humano que verdaderamente me has conmovido en lo personal y seguro que los amigos televidentes igual están conmovidos y nos has hecho especialmente a mi me has hecho recordar una infinidad de cosas que coincidimos de muchos pasajes de tu vida miren un niño humilde que nace y por circunstancias de la vida se queda solo con su madre por aquí por allá lucha zapatos me hiciste recordar porque yo aquí en la ciudad de La Tacunga cuando era así estando terminando mi primaria igual yo cargaba mi 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 saquito de creo que era no me acuerdo de 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 cabulla y ahí metía mi cajoncito de luchar botas y venía por el salto y solamente con un pie ya tener de dos pies eso era lujo pues y vendía mis queyes los sábados vendía con un charolcito y daba explicaciones a los dueños hasta llegar a Quito donde vamos a coincidir en muchas experiencias espectaculares cuando también empecé a formarme como adolescente joven y miren esas coincidencias que hay en la vida y amigos televidentes ese es el ser humano y nos hemos caracterizado musicalmente entre amigos de invitar a la estrella al artista pero de conocer el lado humano porque detrás de esto hay una infinidad de cosas hay familia hay esto hay el otro y ahí es cuando coincidimos plenamente de que los artistas no comemos de documentos no comemos de oficios maravillosos no comemos de placas no comemos de diplomas comemos con el dinero que nos trabajamos honradamente y cuando nos dicen venga a cantar gratis y ahí es cuando tenemos derecho a decir no señor porque mi familia no come de halagos come con el dinero que compramos la comida honradamente por lo tanto mira me has conmovido tremendamente es una vida que lo personal mira yo te conozco desde hace muchísimos años y lo que es más tu hermana si no me equivoco Marlene Marlene tú la Marlene insisto si no me equivoco con ella hasta participamos en una ocasión por la década de los 80 en Radio Tarki porque si no me equivoco a ella o a una de tus hermanas le gustaba la música y participamos hicimos actividad musical imagínense de la década de los 80 por lo tanto yo conocía mucho de tu vida porque hemos estado ligados a la música pero yo desconocía el lado humano de esta parte que nos acabas de contar y los amigos ya pueden tener una idea clara de que como a través de su esfuerzo de su tenacidad y la humildad que hasta ahora lo mantiene Franklin Villegas le ha permitido ser esa persona grande el vocalista principal de una agrupación que marcó una década más de eso como fue el grupo Caravana para que hablemos de esto y mucho más amigos televidentes yo quiero pedirle de favor a mi querido Franklin dedícales por favor unos dos videitos cuáles pueden ser para que empiecen a emocionarse también escuchándote cantar en el escenario por favor cuáles pueden ser los videos dos por favor bueno hay muchas canciones que verdaderamente por el tiempo no tuvimos la oportunidad como ahora tienen ¿me entiendes? en los primeros discos que yo grabé pero canciones que han pegado mucho yo te puedo decir y que ha gustado mucho la gente en diferentes partes del mundo que yo he viajado siempre me han pedido quedaste como las demás ya no quedaste como las demás y la otra que igualmente ha pegado durazo y yo soy muy agradecido del público a nivel nacional e internacional hermano Mónica Mónica fue las canciones que yo te digo que le hice escuchar al señor Juan Trajano Melo por esta canción de mi estos dos videos están ya con ustedes solamente vamos a hacer una aclaración la primera canción que dijo Franklin quedaste como las demás no fue así era quedaste como las diez más así debería ser no amigos televidentes disfruten en la espectacular voz de Franklin Villegas estas hermosas canciones y donde está incluido la canción Mónica como ya lo escucharon es el tema que le abre las puertas hacia el profesionalismo y ya con su agrupación caravana que su nombre fue puesto en el trayecto de la casa de ensayo a la esquina donde le empezaban los futuros empresarios e iban cargando los equipos y desde ahí quedó muy chiquito Franklin y ahí se les ocurrió oye esto parece una caravana correcto se queda caravana y caravana se caló muy profundamente no solamente en el corazón de los ecuatorianos sino a nivel latinoamericano y muchísimos países del mundo de habla hispana que disfrutaron de su música disfruten amigos televidentes y regresamos de inmediato cuando te vayas de mi no me digas adiós porque yo sé que tú ya tienes otro amor si me has pensado dejar decide escuchar pero eso sí verás amor como el mío nunca encontrarás y no me intentas volver y no intentaré besar quedaste como las demás quedaste como las demás quedaste como las demás quedaste como las demás cuando te vayas cuando te vayas de mi no me digas adiós porque yo sé que tú ya tienes otro amor si me has pensado dejar decídete ya pero eso sí verás amor como el mío nunca encontrarás y no pretendas volver y no intentes regresar quedaste como las demás quedaste como las demás quedaste como las demás quedaste como las demás MB Producción, 15 años junto a ti Porque primero es lo nuestro Para aquella mujer que quise tener su amor Pero no lo pude Mónica Como no quisiera yo decir Y llamar para estar juntitos los dos Y charlar, y charlar Como no quisiera yo gritar tu nombre Y sentirme más dentro de ti Mónica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cantar hermano y ahí le di a mí supuesta amor de mi vida mónica de bien primera fila a mónica nunca se imaginó que yo le iba a escribir una canción esto es una historia que te cuento que yo tenía un amiguito que hacemos bien largo tú sabes mi papá me llevó a por ahí donde una señora y le conocí a marcelo yepes que tenía una una hermana que se llamaba mónica yepes y que al frente de donde el regimiento quito frente frente con frente al regimiento quito ahí ellos tienen una casa de alto dice cuantos hay el amor claro ayer el regimiento quito mejilla creo que es de la una y la otra y el regimiento y la verdad era era una galladita que teníamos ahí una galladita pero nadie podría decirle nada al marcelo yepes porque él era instructor de carácter dentro dentro del equipo en un guambra joven pero ya así es que nadie le hablaba de las ñañas y yo tomadito unos traguitos como tú sabes en medio el básico medio aviloso no más le digo ñaño me gusta tu hermana yo ya esperaba el niño ya que te arma una carta y si a mí que me dices a nadie la mi hermana pues estás aquí le digo en serio subir el segundo piso cogí mi guitarra le comencé a cantar y salió que antes no sé si te acordarás antes sabían los famosos serenos no la primera canción escuchaban la segunda canción prendían la luz eso quería decir la tercera canción que hacían pasar o alguna cosita bonita pasaba total es que la tercera canción no serenos eran algo espectacular con respeto y el amor bien chévere claro claro entonces en la tercera canción salió la hermana del marcelo y los vagos serían tomando allá abajo y yo ahí hablando con él y le digo sabes que monica yo también te quiero yo quiero como un hermano le digo no le digo no me digas de eso le digo lo que pasa es que no 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 me quieres porque soy pobre no 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 dices que yo la verdad yo te quiero de otra manera eres lo más grande especial para mi mami para esta eres eres lindo aquí en casa pero yo no me puedo enamorar de ti chévere casi me muero casi me muero y yo también se me fueron un poco de lágrimas y le dije monica algún día voy a hacer cantar algún día seré cantante y te voy a escribir una canción y me cogió de la cabeza y me digo ya 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 me imagino lo más desvalo pasaron los años y caravana comenzó a sonar y cuando tuve mi primera presentación en el julio cesar hidalgo verás que ella ella estaba viviendo en el seguimiento quinto no más claro cerquita a la vueltita ya estaba el coliseo en primera fila papá mamá hermanos toditos han estado pero como antes había se apagaban las luces y había un reflector no sé si te acuerdas un reflector que quedaba al escenario que era la luz blanca era una bomba te acuerdas y si por supuesto no podías ver al público no no se podía ver al público pero porque eso se decía demasiado pues no pero yo me sentía bien me entiendes porque no veía a nadie o sea pero me entró en mi corazón y digo le dije al de la luz le digo por favor al que estaba a cargo de las luces por favor prendan las luces quiero ver quiero ver cuánta gente ha venido y ta 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 se prende y pum que le veo en la primera fila a la mónica a la hermana la soga al marcelo al marco y épes al papá la mamá me quedé y créeme que ya mónica comenzó a sonar pues hermano la canción mónica comenzó a pegar durísimo y le veo ahí ya la primera la segunda la tercera la cuarta canción en la quinta canción y nuestra canción va especialmente para una chica que está aquí muy cerca de mí se llama mónica mónica qué cosas que alguna vez yo te dije que iba a ser cantante y que te iba a escribir una canción y comienza a tocar mónica yo iba cantando iba cantando me di la vuelta por atrás bajé las gradas del escenario me fui donde estaba ella le cogí de la mano y comencé a cantar esa mujer ya no sabía a dónde meterse era un puñado de lágrimas era una bola de lágrimas no sabía dónde meterse y se cogió de la mamá y hasta que terminé de cantar iba subiendo para terminar la canción y me de arriba eso te digo fue lo más maravilloso que me pasó en mi vida pero después quiso llamarme y todo eso y te comento aquí yo creo que más que dinero tuve mujeres bueno verdaderamente cosas de la vida no mira que hubo una época como quien dice no es que te rechazó sino que se vio la forma de decirte que no verdad pero pasa el tiempo y ahora y ahora cómo le digo que ya recapacité y le digo que si no amigos televidentes miren cómo los artistas los grandes artistas generalmente es un se vive la pobreza pero eso justamente como que es la esencia para los que queremos llegar a ser alguien en la vida porque sentimos la necesidad de salir de esa pobreza de salir de tantas vicisitudes que se vive pero como a través de lo que dios ha dado el arte unos saben hacer lindos muebles otros son extraordinarios mecánicos otros como franklin tienen una voz extraordinaria y así pero luchando siendo perseverantes y constantes y toparse con grandes estrellas como ya nombró que coincidencialmente eran unas vidas similares y obviamente cantar al amor de su vida pero definitivamente el estar en la farándula como que hay más oportunidad como se dice no de compartir grandes momentos con chicas maravillosas que especialmente son muy paralelas a las emociones y a las canciones que uno se va cantando bueno llega caravana y yo quiero aquí que nos cuentes esta historia extraordinaria que cuando yo hablo con mis amigos especialmente de la nueva generación y como que no 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 les mira la cabeza mira en esa época de acuerdo a las portadas y las fotos que hemos visto en el intro y todo lo demás era de moda no unas bastas en los pantalones que parecían toldo de dos colores unos zapatos que tenían unas plataformas de 50 centímetros hermanos unas camisas con los cuellos que pasaban los hombros que más unos cinturones con unas hebillas que parecían placa de policía gigantescas hermano y bueno y toda esa época y obviamente con tus compañeros que se agruparon también con los demás integrantes de la banda y obviamente empiezan las giras una locura y ahí se ha conocido prácticamente llegas y caravana empiezan a romper récord prácticamente en el país y con proyecciones internacionales cuéntanos algo al respecto por favor bueno te digo en la moda en la moda de nosotros en micro dicho en los años 70 especialmente en los años 70 70 80 pero más en comenzó a salir la moda de la de los pantalones campana se llamaba un campana las camisas con cuello anchos las plataformas pero nadie se podía plataformas como yo porque salió esa moda y yo les vi en un vídeo que ya comenzaron a salir las no sé si te acordarás las las televisiones de madera blanco y negro pero era con el y comienza a salir un unos vídeos de los americanos de los rolling stones de los kiss no sé si te acuerdas de los kiss y por supuesto rayados pintados y más la lengua y todo y comienzo a ver yo cuando cuando pasaban eso comienzo a ver los trajes de ellos unos trajes verdaderamente escandalosos con fierros con con cadenas y bajaron a la parte de los zapatos giran unos zapatos de este tamaño así es que eran de este tamaño que ninguno de mi grupo se puso pero porque era bueno sería por lo que no eran altos no pero yo era el más patucho del grupo entonces dije otra que me los griego a estos me voy a hablar a un zapatero a ver si me puede hacer zapatos como estos me fue con el zapatero y me dijo y le dije mire me puede hacer este tipo de zapatos claro claro que le puedo hacer pero en ese tiempo se ponían esos zapatos las cachiponas pues ñaño y justamente se ponían las botas blancas pues entonces yo me dice de qué color quiere le digo a mí me gusta la bota blanca y hágame bota blanca con la plataforma era la plataforma de 14 y el taco era de 18 más y yo hasta ahora yo uso la plataforma no sé si hay que hayas visto en las últimas presentaciones que yo tuve ya es moderado pues ya no pero igual yo uso todavía plataforma o sea todavía uso entonces mira te voy a demostrar que todavía bueno amigos evidentes está comentando franklin de esa moda tan extravagante pero es que así era así era definitivamente en unos zapatos con unas plataformas gigantescas los cuellos y más y no solamente de artistas de americanos como bien manifestaba sino también de los tíos queridos y bueno y una infinidad de 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 artistas latinoamericanos que ya pegaba turismo y ahora sí ahí está el recuerdo para que vean que así es franklin villegas que indique las botas ahí está miren nomás con estas todavía y otro abajo con el libro insisto que antes eran más altas todavía mucho más alta pero mis compañeros no querían hacer y cuando yo me fui a presentar en una actuación ya 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 pues a nivel nacional ya y y ellos nunca me habían visto con ese tipo de zapatos que te hiciste oye digo ahí zapatitos ahí como los kids puta que vergüenza hermano como te vas a hacer y unos afros gigantesco yo tenía yo tenía el pelo largo yo yo me peinaba como las mujeres como sea para abajo tú sabes esa era la moda esa era la moda claro sea la melena que les llamaban la melena los tacos pantalones campana y eran pantalones a rayas eran pantalones a raya pero era una moda bonita para mí no para mí y miren definitivamente son tiempos que que son extraordinarios por eso hemos denominado también estos segmentos importantísimos de música mente trae mismo se llama los 70s los 80s viven en mí porque recordar de eso del amor tan fino tan suave tan sencillo tan honesto no hablar de esa moda extraordinaria hablar de grandes artistas que han calado muy profundo en el corazón de muchísimas generaciones de eso y mucho más para hablar mi querido franklin para que el público siga disfrutando invitémosle por favor dos videitos más para que disfruten los amigos televidentes cuáles pueden ser por favor claro mira yo saqué unas canciones se puede decir recientemente que me gustaría que la pases claro vídeo que a nivel internacional pero pero no le promocione mucho yo aquí en mi país se llama si yo fuera rico ya esa canción le escribí yo si yo fuera rico y está justamente el vídeo donde yo vivía le quise hacer el vídeo en el barrio donde murió mi madre en la recoleta en la casa donde arrendábamos donde me quitaron a mí la puerta porque no teníamos ya para darle la rienda y ahí yo me fui a los años y le pedí permiso al dueño de casa y le dije señor permítame hacer un vídeo en esta casa y dijo claro que sí el vídeo que vas a ver que van a ver se llama si yo fuera rico ahí está en la ventana estoy comiendo el chapo la machica o sea tal cual como vas a ver el vídeo así pasó y en el otro vídeo yo tuve el honor como te dije de estar con artistas profesionales y tuve el honor de cantar que ya habló lastimosamente ya no canta ya germain de la fuente claro y que se permita grabar esta canción conmigo dijo ahí está estos dos vídeos el uno es covers el otro es letra mía amigos televidentes disfruten como lo estoy haciendo yo y de inmediato regresamos con ustedes si yo fuera rico si yo fuera rico te haría un palacio para ti si yo fuera rey te haría una reina para mí quiero que me quiera Quieras estar como soy y nunca me dejes mi amor, me dejes mi amor. El número ganador, 2, 5, 8, 7, 1, 2. Si yo fuera rico, te haría un palacio para ti. Si yo fuera rey, te haría una reina para mí. Quieras ser lo que no soy, quisiera dar lo que no doy. Quieras ser lo que no soy, quisiera dar lo que no doy. Quiero que me quieras estar como soy y nunca me dejes mi amor. Quiero que me quieras estar como soy y nunca me dejes mi amor. Me dejes mi amor, me dejes mi amor, me dejes mi amor. Te perdono, te perdono, te perdono. Quiero que te vayas conmigo, no importa. Te llamo, te llamo. MB Producción, 15 años junto a ti, porque primero es lo nuestro. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Ya no sé lo que es vivir, lo que es vivir, si tú no estás. Cada rumor que viene a mí, me hace pensar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor, y en mí, su esencia sé. Quedó, y tu risa, y por ti, el suyo. Y al despertar, tú ya no estás. La noche es frisa, la noche es frisa, la noche es frisa. Y al despertar, no olvides más. Desde que tú estás, llorando estoy. Cada momento que pienso en ti, me haces pensar que estás aquí Todos tus recuerdos son hermosos para mí, pero al despertar tú ya no estás Muyo la gloria en ti, si se te acercas y cruzó en ti De escuchar las noches piso, tú no brillas más el cielo Desde que tú me estás llorando estoy Desde que tú me estás llorando estoy Hola amigos televidentes, bienvenidos a este subsegmento Hablemos de lo Importante Soy Carolina Ortiz y hoy vamos a tratar en el tema que nos quedamos la otra semana Sobre la música, que es una forma de expresar nuestras emociones a través de lo cual nuestra autoestima se fortalece También se desarrollan muchas funciones cognitivas Por eso hoy vamos a enfocarnos en el tema sobre los beneficios de tocar un instrumento musical Sobre todo para nuestros hijos e hijas Hoy en la actualidad sabemos mucho sobre los beneficios de tocar un instrumento musical desde la infancia Desde que ellos comienzan en este proceso de aprendizaje, desde el desarrollo en el área cerebral También sus funciones auditivas se agudizan Pueden ellos tener algunas destrezas de expresión Y sobre todo, y algo muy importante, les ayuda en el desarrollo de su personalidad Por eso hoy vamos a ver cuáles son estos beneficios en específico Primero, nos ayuda en el bienestar emocional Aquí, nuestros hijos e hijas cuando comienzan a jugar con un instrumento musical Cuando son muy pequeños, luego ya aprenden a tocar ese instrumento musical Ellos pueden fortalecer su bienestar emocional Porque ellos liberan mucha de esa energía que tienen Y ellos se pueden sentir bien consigo mismos Por eso esto es muy importante para nuestros hijos e hijas Ya que les ayuda a que cuando sientan frustración O no puedan expresar sus sentimientos de una forma sana Que hagamos un instrumento valioso a la música Ya que puede comunicar También les ayuda en las habilidades cognitivas No sé si ustedes han percatado cuando un niño o una niña Toca un instrumento musical Ellos tienen mejor concentración También tienen mejores habilidades para poder solucionar los problemas Ya que esto va dirigido hacia las destrezas del área cerebral Y sobre todo, les ayuda a desarrollar un pensamiento lógico y crítico También les ayuda en las habilidades sociales Debido a que su autoestima se fortalece Y ellos pierden el miedo a poder socializar con sus iguales O también tienen destrezas ya para poder socializar con su entorno Así mismo les ayuda en la creatividad No sé si ustedes han visto a sus hijos e hijas Cuando crean una melodía Cuando cogen un tarro, lo viran y lo hacen como un tambor O cogen un pito del cumpleaños pasado O están aprendiendo a tocar un instrumento musical Piano, guitarra o cualquiera sea Comienzan a tener ese chispazo Que les ayuda en el fortalecimiento de su desarrollo cerebral Así mismo les ayudan en la paciencia Qué difícil que es nosotros como padres poder transmitir ese don de la paciencia a nuestros hijos e hijas Pero ellos cuando se comienzan a fijar cuál es el patrón de aprendizaje de la música Ellos comienzan a fortalecer esa habilidad de la paciencia Y comienzan a desarrollar ciertos ejercicios para tocar un instrumento musical Y ellos van a entender de que se necesita tiempo para que su melodía suene como ellos quieren que suene También les ayuda en las habilidades motoras gruesas y finas Para golpear un tambor con ritmo O para colocar una nota musical adecuada en el piano O para rasgar las cuerdas de una guitarra Se necesita un gran ejercicio motor grueso y fino Y sobre todo una coordinación de las extremidades de control de los músculos y del movimiento Por eso les ayuda ahora en la actualidad se está utilizando mucho en el campo terapéutico Y así mismo en el aprendizaje permanente Cuando nuestros niños y niñas ya dominan un instrumento musical Ellos tienen una gran sensación de querer aprender A tocar más instrumentos musicales A poder cantar A poder crear una canción Y esto les ayudará mucho en el mecanismo de un aprendizaje permanente Y sobre todo en su desarrollo integral en todas las áreas de su vida Por eso le pedimos a ustedes los padres que puedan darles ese regalo Escuchenles primero ¿Qué desean hacer en estas vacaciones? Tal vez aprender a tocar un instrumento musical A cantar, a bailar, a jugar fútbol Y luego guiémosles Sabiendo todos los beneficios que trae esto Así que Chachipé les invita a que ustedes prioricen lo importante sobre lo urgente Y nos estaremos viendo en un próximo programa Que Dios les bendiga Adiós Bueno, estamos disfrutando como siempre Les reitero con nuestro invitado especial Como es Franklin Villegas Y de toda una historia y cosas maravillosas Que ha hecho colaboración Caravana Desde la capital de la República No solamente para el Ecuador sino para el mundo Pero bueno, llega el momento en que La popularidad de Caravana se hace tan grande Disfrutan escenarios como ya comentaste Con grandes artistas internacionales y más Empiezan giras y todo esto Pero llega un momento en que No es que les dejó de gustar la música Sino que por cosas de la vida, ¿no? De pronto ya van creciendo Se hacen de compromisos O quieren dedicarse a otras labores empresariales Y Caravana, como quien dice Se toma un receso y dice Bueno, yo me voy por acá, tú por allá Y a ver qué nos dice la vida Hasta luego aparecer Franklin Villegas Que es la voz principal Y que está a la cabeza de cualquier agrupación Y obviamente dice Bueno, vamos a reintegrarnos de pronto O de lo contrario Acá están mis muchachos, mi nueva banda Y ahora se llama Franklin Villegas Y el grupo K con fuego, ¿no? Me queda la K de Caravana y todo eso Cuéntanos algo al respecto, por favor Y a qué se debe fundamentalmente De que vino este receso Porque la fama les adornaba en todo sentido Pero llega un momento que dice Bueno, paremos un rato, ¿no? Mira, en este asunto sí es un poco delicado Porque verdaderamente Así como tú dices la fama La fama te da dinero Y la fama te comienzas a tener amigos Que te incitan a conocer cosas Que tú no has querido Y por ahí llegué a conocer El trago en cantidad Y yo comencé a hacerme borracho ¿Comprendes? Comencé a tomar mucho trago Comencé a fumar marihuana Y cuando yo me quise dar cuenta Yo ya era un borracho Estabas alcoholizado ya Ya era el colmo La mujer ya no me soportó El trago me botó a la calle Me quedé en la miseria Gasté todo mi dinero Y cuando yo quise despertarme De este asunto Prácticamente yo estaba Sin mujer Sin hijos Y he hecho pedazos Y adicto a muchas cosas negativas O sea A los vicios A los vicios Y yo ya me Inclusive te puedo decir Hasta sin amigos Porque los amigos Yo llegué a tener Muchísimos amigos Pero están solamente Cuando tienes tú algo pues Pero que en los momentos reales Del ser humano no están Y cuando ya me quedé sin dinero Cuando ya les decía A mis amigos Están unos cinco sucos Danos Yo no pego hermano Yo no pego hermano Yo digo ¿Dónde estás quedas dentro hermano? Que la vida Debería que esté 500 sucos Debería que esté Mil sucos ¿Dónde está él hermano? Ahora te dices A no ser hermano A no ser hermano A no ser O sea Los amigos La familia Todo el mundo me dejó Y cuando yo ya estaba mal hermano Mal Yo quise quitarme la vida Y por ahí se asomó alguien Que tocaba guitarra Y que era Acompañaba a los grandes tríos Y tú Este hombre Era un borracho Y hecho pedazos Y se asoma este hombre Chita con corbatita Y todo ahí Y me dice Franklin Sale de ahí A mí Dios A mí Dios me sacó Jesús es el único Que te puede ser A ver A ver A ver A ver A si Dios es bueno A si Dios es A si como dices Por qué me teme a mí así Y fue una mañana Y prendí la televisión En ese tiempo Los ojos Y yo le dije Y le dije Señor Si en verdad Le has ayudado a este Lo he mandado A trapeñado Y le dije Si le has ayudado a este Puta que estuvo Echame una manito A mí también O sea Señor Acúdame Y Dios tuvo mucha misericordia De mí Y me sacó De mí Yo le conocí al Señor En el 85 Y hasta ahora Asisto a mi iglesia Dándole gracias a Dios Por la vida Que Él me ha dado No tienes idea De lo que Dios os vi Sin familia Sin familia Sin nada No tienes Noción De lo que uno anda En la calle Y le decían Esos son artistas Miseras Esos son artistas Miseras 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 Y En este sitio Que estaba Dispandores Que él te dio A la mano Dios me dio La vida Yo Yo pedí ayuda A Dios Que no le vuelva Mi esfuerzo Y al año A mis hijos Y me deludió Hermano Yo soy muy agradecido De Dios Yo comencé a asistir A la iglesia Y me fui a la iglesia Donde me dijo Este hermanito Me dijo Yo estoy en la calda Cebollaquil Allí hay una iglesia Que se llama Iglesia Bautista Central Allí Allí estoy yo Yo soy el que toco ahora La guitarra Allí dentro de la iglesia Recuerda Y me dijo Yo conocí Entra De silencio Y el silencio Era De piso De madera Y tra Con mis bototas Y el pelo así En ser silencio Y todos Serían de Misericidades Y yo me aproveché Como ellos estaban así Cállate Estaban Ahora sé Que estaban orando No sabían Estaban así Y yo me aproveché Y yo me fui Y necesitaba En las primeras Más Más Y cuando vieron los ojos Salió un predicador Y mandó un mensaje Que no era Que yo inclusive Pensé que este hermano Ha ido a chisnearle Porque habló De los borrachos De los aritos De la arena Como se dice No De ahí se levantó Mi hermanito Guaña Adelto Guaña Eso es llamado Un gran músico Y se levantó Y me abrazó Y lloró conmigo Y me ha recibido Al fin Y con una ternura Que me abrazó Hermano Y yo Dije hermanito Que va a chingar De lo que No, no Y yo no lloró nada No lloró nada Y yo no lloró nada Y yo sí De parte de brujas Hermano Y desde ahí Dios me ha mantenido Yo pasé Dieciséis años De vivos Solo en mi bolsa Predicando en la calle Yéndome a las cárceles Yéndome a la gracia Amarema Predicando al viento Caminando en diferentes partes De los valores En el párrafo En la cena Predicando el evangelio Y no me avergüenzo El evangelio Porque es poder de Dios Ya Estoy agradecido de Dios Me devolvió la vida Estoy sano Mira la gente Como muere A mí me tiene Con la salud Con la vida No creen Que yo tengo Ya voy a los setenta años No creen Dios me tiene así Sano Y agradecido Para mi Dios Y ahora He grabado Cuatro volúmenes Cristianos Y yo soy Un cristiano Así de raíz Hermano Le conocí No sé si Hay las escuelas De Nelson Ne Porque De Nelson Ne Leodán es cristiano Así es Tiene el escenario Con Leodán Y él oraba Estuve con él En escenarios Estuve con él En escenarios Y él Es cristiano Hace su trabajo Él trabaja Y colorito Colorado Y a su hotel ¿Eh? Y se manda En los fines De su sol Se manda Una partecita De la palabra De Dios Y les dice Que Dios es amor Y que Y que Se siga Sigan conociéndola Jesús Que no es que sea así ¿Eh? Entonces Nelson Ne Igual Leodán Igual ¿Eh? La 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 Esta cantante Que me gustaba a mí Esta mexicana Yuri Como se estaba Yuri Ya me acuerdo de ella Yuri O sea Que se hizo Cristiana Y Yuri Claro Yuri A veces uno no entiende Esto A veces uno no me entiende Yo estoy agradecido De donde me salió El Señor Del fango Hermano Del fango De la droga Hermano Total es que Pasan los años Y Dios te prueba Se va mi hijo primogénito A Londres Y hasta ahora No viene Después se va mi mujer Hermano Se fue a Italia A España Y en vez de regresar Se metió más adelante Se fue a Italia Hasta ahora Hasta ahora no viene Y me quedé nuevamente Solo Digo Dios mío ¿Por qué esto? No sabía Qué hacerme Y se fue Y yo le pedía De favor Que no se vaya Y le decía No me dejes No te vayas ¿Por qué me dejas A mí? ¿Por qué es que te ha faltado? No he trabajado No te vayas No te vayas Dijo No Ya mi hermana Me ha mandado En el directo El boleto Y que no sé qué Y que no sé qué Y que no sé cuatro Y si no me mandas Ya vamos a ver Cómo vamos a vivir aquí Ok Hijo de Dios mío Pero no así No me dejes De tales de que Vivíamos Como el perro y el gato Dormíamos espalda con espalda Que no me entropies Que ándate para allá Que no sé qué Que no sé qué Que no sé cuatro Una vida bien dura Hasta cuando le dije Ok Ándate Y se fue Cuando yo le vi volar Mi vida se acabó No sabía qué hacerme No podía dormir No podía comer No podía hacer nada Mi hijita la Sofía Me decía Papito No te pongas así No quería salir de la casa Me dio una depresión Que ya no me Me quedé con mis hijos Todavía guauas Y ahí comencé a entender Lo que es Lavarles la ropa Haz levantarme Hacerles el café Plancharles los de los ojos Y ya estás con ellos O sea Entonces Yo seguía yendo a la iglesia Y yo te vi a Dios Pero yo ya no tenía De dónde comer De dónde comer Yo no tenía De dónde comer Porque toda la vida Yo he vivido por fe Yo he cantado por fe En las iglesias Y si me daban una ofrenda Gloria a Dios Si no me daban Gloria a Dios Pero yo ya necesitaba Trabajar Me quedé solo Y se asomen Los Valdo Vásquez El Zairo Porque el que El que conformaron El Zairo Fue el Saúl Proaño Los Valdo Vásquez El Loromero O sea El Jorge Yunda La hermana O sea Ellos formaron Zairo Después cuando Jorge Yunda Forma la empresa ¿Cómo es la herencia? Herencia musical Claro Ahí apareció Galo Vásquez Que era un coterráneo De aquí en Atacunga Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Se te pasó Con Jorge Osvaldo Vásquez? Este hermano Quiere formar nuevamente El grupo Caravana Continuo Ñaño Estamos hablando De Jorge Yunda Con el respeto Obviamente Que nos merecemos El alcalde Actual de la capital De los ecuatorianos Jorge Yunda Hemos compartido Con Zairo Una infinidad De escenarios Yo con mi acrupación En Eclipse Compartíamos Al canerino Y como tú dices El alcohol Y cosas así Es a Kicillí En muchos escenarios Que hemos estado Pues Y mira ahora Es el alcalde De la capital Y obviamente Te refieres a él Y amigos televidentes Que les quede claro Jorge Yunda Un colega artista De la farándula Durísima que éramos Y ahí formó Zairo O sea prácticamente Ahí entran Todos los que yo te dije Ahí entran todos Y forman Zairo Zairo es Los apellidos De cada uno de ellos Bueno Y me topa él Y me dice Sabes que hermano Que quiere conocer Es como una Dice Un desgran fanático De las canciones De Caravana De las que grabamos De año Porque yo le hice Cantante A Osvaldo Vásquez Él en el segundo LP Está conmigo El Osvaldo Vásquez En el primer LP Estoy solito Pero ya en el segundo El Osvaldo Vásquez Ya está conmigo Entonces él es muy agradecido De mí El Osvaldo Y después Ya formó Zairo Pero ya pasaron Muchos años Y de pronto Me llamó Y me dice Te llama Mañana Quiere hablar contigo Para ver Si se vuelve Si se vuelve a ver Caravana Caravana Entonces me fui Me fui a verle De su oficina Y ahí conversamos Y me dijo Franklin La verdad Yo siento Un gran seguidor tuyo Y me gustaría Que vengas aquí A formar parte Del grupo Caravana Digo Del grupo Caravana Digo Claro Dices que Es que yo formé El grupo Caravana Del amor Digo A ver A ver A ver A ver A ver Mi querido Jorge Caravana Es caravana Y Y ¿De dónde vienes tú Del amor hermano? Bueno Dices Sabes que yo Le confré los derechos A los Míticos Entonces A mí no me interesa Pensaba eso hermano Yo no sabía Que ha sido De patentar el nombre Había sabido Que dice Al Yepi Y papá Y este 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 Sombrito De caravana Se ha visto En el 95 Y pum Patenta Nombre de él Entonces Mi querido Yaño Ahí Hablé con Jorge Yunda Y me dice Mira Franklin Te voy a dar 16 millones De sucres Y venga Acá te doy El derecho De llaves Punto ¿Qué dijo? 6 millones De sucres Era en mi tiempo Buena plata Y así es que Mi papá En fin Haya tenido Ya grabado Un disco Supuestamente Con todos Los nombres De mis canciones Y cantando Uno De la tacunga Un tal Iván Cárdenas Cantando Como que Él era El papá Noel De la voz Total Es que Me presenta Este Iván Cárdenas Y se quedó ¿Vos sabes? Le digo A ver La vez Guambra Todo lo que Estás cantando Es mío Así es que Si quieres Irte conmigo A los Estados Unidos Te pones A hacer coros Y si no Yo le digo Al coro Que te quede Puta No Dice Y le llevo Para los Estados Unidos Con Jorge Yunga Era mano a mano Syro Y caravana Pero Yo me iba Como caravana Del amor Entonces Ahí este Este Iván Cárdenas De la tierra De la tacunga Fue a hacerme los coros Y ahí pasamos Y de esa manera Yo regreso A la música Secular Y de ahí Cantando Y cantando Hasta que Llegué a seguir En la música Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Pero jamás En vida Yo me he separado De los caminos De Dios Jamás Mira La popularidad La fama Como que Empieza a tener amigos Y uno como que Cree que ese mundo Fantasioso De por aquí De por allá Lo infla demasiado Pierde el piso Y empieza a hacer Travesuras Totalmente Atentatorias Primero contra uno mismo Contra la familia Y un poco de cosas Y lo elemental Y lo esencial Donde has recalcado Muchísimo Franklin Que es Atentatorio Ante Dios Respetando el creo De todos los seres humanos Mire Entonces Obviamente Entramos en un plano Donde existe El alcohol La droga Y más Y yo No me canso De decir Yo tengo la libertad De decir Quién soy 16 años Que estoy fuera De lo que es El alcoholismo Y yo me emociono Cuando digo esto Hace tiempo atrás Yo vivía también Así Un poco oprimido Un poco Como que Que pasa Yo debía haberle dado Quizás Algo más Que estaba en mis planes De inicio De joven Para darle a mi hijo Y mira Él ahora Un día me cogió Me sentó Y me dijo Papi yo detecto esto Y te voy a decir una cosa Y desde ahí Yo vivo feliz Más feliz Me con dicho Más feliz Porque No sé cómo Me lo quitó una carga Que yo Absurdamente llevaba En mí Y me dijo Mira papi Si tú no hubieses sido Lo que fuiste Yo no sería Lo que ahora soy Miren Y todo esto Siempre hay una persona En la vida Que aparece Y que parece absurdo Cuando viene la propuesta Oye Cambia de vida Vente para acá Y uno es para reírse ¿No? No Y uno no sabe cuándo Dios dice Hasta aquí no más Ya tocaste fondo Y ahora sí Te doy una sola oportunidad Cambias O te vas para este lado Dos metros bajo tierra Vas a estar mejor Y miren Ahí está la gracia de Dios ¿No? Y uno toma El camino Acertado Y ahora podemos Dialogar Con nuestro invitado Franklin Villegas Que hasta ahora Vive inmerso Aferrado A la fe absoluta Ante Dios Todo eso Amigos televidentes Vean Como es cuando uno dice Hasta aquí no más Y puedo cambiar Podemos cambiar Por supuesto que podemos cambiar Y no solamente dentro de los malos hábitos Sino de pensamientos negativos Esto del famoso Que hagamos revolución Hagamos paro Hagamos esto Esperemos que nos mantenga un estado Yo no participo Cambiemos de actitud No importa que gobierno esté Empecemos a trabajar Nosotros Sin pensar en que nadie debe mantenerme Yo soy el generalizador Porque Dios me ha dado lo elemental Me ha dado la capacidad De pensar Analizar Me ha dado brazos Me ha dado piernas Me ha dado una garganta Me ha dado muchas cosas Que hermoso Haber coincidido En muchos pasajes De la vida Del lado humano Y que ahora estemos Gracias a Dios Lúcidos Disfrutando de este Día De esta noche De este programa Y con cada uno de ustedes Ahora si mi querido Franklin Invítales A disfrutar Dos canciones En video musical Por favor Mira la verdad que Yo creo que estos son Los dos últimos videos Que quiero Que quiero Presentar Cuando ya hablemos De tus proyecciones Ya en el 2020 Pondremos Los dos últimos videos Ahorita por favor Con cuáles Le complacemos A nuestros amigos televidentes Esta canción Ha pegado Tanto Tanto Yo he sido medio loco Para hacer videos Este video Yo hice Con el productor De la novela La Betty Y la Fea Allá Pero Él es el productor Que vino acá A Ecuador A hacer unas tomas Y yo en ese tiempo Estaba Tratando de hacer Un video Y un amigo Me dice Oye O moto Porque aquí está El banco Orozco Yaño Es el de La Betty Y la Fea ¿Por qué no haces Un videito con él? Le digo Pero ¿Y? ¿Cómo es que ya? Esa es ¿Quién me saca? Total es que Hablé con él Por teléfono Y dice No, no Franklin Tranquilo Yo no te conozco Pero Yo estoy viviendo acá Tengo Una amiguita Tengo una amiguita Acá en El Dorado Así es que Tranquilo Yo puedo hacer Tu videito barato Tranquilo Tranquilo Me cuento de barato Le digo Ya tienes que decidirme Porque yo Como tú sabes Ni te conozco Ni te conozco Ni te conozco Y de pronto Vaya a dispararme Dice Te va a costar Dos mil dólares Dos mil dólares Te va a costar Y me dice Mándame primero La letra Para yo hacerte Aquí Y la letra ¿Qué hacen Si hacen la historia? Y de pronto Me llama por teléfono Y me dice Oye Franklin Esta canción Está buena Pero por qué Verdaderamente No le haces Todo lo que has cantado ¿Por qué no le haces En video? Porque esta canción Habla para hacer un video Digo A verle Echémole Y saco la canción Por ti Esta canción Ha pegado muchísimo Allá en la tacuna Como me piden En todo lado En todo lado Por ti Bueno pero te digo Especial en mis shows Que yo he tenido En la tacuna Dice Franklin Mándate por ti Mi añito Los chamos Me piden Los chamos Me piden Mónica Oye La tercera generación Que ya voy Dice Oye Franklin Allá son Mónica Loco Uno dice Cómo ha pegado Los temas Pero este por ti Ha pegado En diferentes partes Del mundo Allá por Europa Donde no le cagaste No me pagan Entonces Vas aquí en Ecuador Y en especial En la tacuna Por ti Quiero mandar A todo ese pueblo lindo A toda esa gente De la tacuna Que los quiero mucho Esto ya mismo Pasará Y estaré con ustedes Para darnos un beso Abrazo de esos cortavenas Y esos que rompen Así las costillas De hecho Por ti Para ustedes Disfruten amigos Servientes Y regresamos Lamentablemente Para la parte final Porque Al final Se va a despedir Franklin Con unos temas Espectaculares Regresamos con ustedes Oye Oye Mi Por ti 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 Me lanzaría una plaza de toros Ante un toro bravo Por ti Por ti Por ti Me comería la carne de un sapo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Me sentaría una plaza de toros Por ti Por ti Por ti Me subiría la montaña más alta Cerrado los ojos Por ti Me lanzaría un río profundo Sin que nadie me salve Por ti Me sentaría en un panal de abejas Para salir hinchado por ti Me tomaría la sangre de un toro Sin que me haga daño Por ti 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 Gracias por ver el video. Rockero empedernido. Desde muy joven formó parte de su primer grupo, Los Piquens, del cual era el vocalista. Finalizaban los 70 y nadie podía imaginarse que poco tiempo después tendría tanto éxito incursionando en la balada romántica. Juan Bautista Concamoya. Conocido artísticamente como Juan Bau, nació en Aldaya, una localidad cercana a Valencia en España. Desde muy pequeño y junto a su padre, demostraba también habilidades pintando delicados abanicos de madera y seda. Un buen día cruzó por su camino Pablo Herrero, productor y compositor, y junto a José Luis Armenteros alcanzaría el éxito como solista, con canciones de su propia autoría y con los arreglos del maestro Juan Carlos Calderón. Juan Bau conquista el mercado internacional de manera especial América, que admira y corea sus canciones. En 1973 se consagra definitivamente con canciones como La Estrella de David, Dama del Amanecer, Fantasía, Devuélveme el Amor, Acaríciame, A Ti Mujer, entre otras, mismas que perdurarán en el tiempo. Juan Bau vive y vivirá por siempre en el corazón de las nuevas generaciones, que amamos la música romántica. Juan Bau es el invitado especial de Musicalmente entre Amigos. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. Por ti, miren, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, soy capaz de todo. Ahora sí, lamentablemente, como dije hace rato, el tiempo es nuestro peor enemigo. Mi querido Franklin, quiero empezar primero agradeciéndote por la predisposición que has tenido de aceptar, decir sí, correcto. Mira que tú no te portaste ahí, tú como Mónica, que te dijo, no, 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 déjame pensar, yo te quiero como amigo nomás. No, 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 no. Tú me dijiste rápido que sí. Imagínate si hubieses sido mujer, ¿cuántos hijos tendrías? Imagínate. Pero bueno, Franklin de inmediato dijo, sí, hermano, encantado, nos conectamos y listo, y hacemos esto. Algo espectacular. Muchas gracias por esa predisposición que has tenido. Para que nos empecemos a despedir, nos comentes y nos comentes a los amigos televidentes, ¿qué tienes en mente para lo que se viene finales de los 2020, 2021 y el resto de vida que Dios nos dé? Cuéntanos, por favor. Bueno, ñaño, la verdad es que en este año teníamos proyectado ya para salir a Europa en las giras, pero lamentablemente, como tú ves, pasó todo esto y todos mis empresarios del exterior se pararon, ¿no? Este problema no es solamente en Ecuador, los empresarios de los Estados Unidos igual tienen temor de llevarme como primero y como segundo los aeropuertos no es tan como para llevar a gente todavía, entonces están cerrados. Mi hijo en Londres dice, papá, aquí también está, mira, está totalmente cerrado, no hay vuelos. Y me quiere llevar ya mi hijo a Londres, a vivir con él. Entonces hay muchos proyectos, te digo. No sé si yo seguiré cantando y cuando yo ya diga no, yo voy a tener una entrevista a nivel nacional que quieren hacer conmigo, si es que ya verdaderamente ya no canto. Y si no, mira, yo tengo mi hijo que está allá, mi hijo es cantautor. Dios tiene un estudio de casa musical allá en Londres. Él canta casi igual que a mí, metete a YouTube y le encuentras como John Villegas. Es gran siervo de Dios, él, él dirige en la música una iglesia inmensa allá en Londres. Es un gran hijo que le amo mucho, mi primer hijo primogénito que te digo que se me fue, que casi me fue el alma. Entonces, ñaño, ¿qué te puedo decir? Si Dios lo permite, si Dios tiene por su misericordia, levanta toda esta parte. Entonces Franklin Villegas seguirá cantando. Porque lo que te iba a decir, los empresarios de los Estados Unidos no me pueden llamar porque ahí está. Y yo no puedo decir, ah no, si aquí no canto, me voy a Estados Unidos y pum, la misma vaina. Ah no, 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 me voy a Londres y pum, la misma vaina. Ah no, me voy a todo lado está. Ah no, entonces ñaño, lo único que hay que pedirle es a Dios misericordia que levante esta epidemia, este virus, para que la gente verdaderamente se dé cuenta que todos los países, todos los países, Alemania, Rusia, Estados Unidos, todos se han preparado con bombas y bombas y armamento para matar a gente, solo para matar, hermano. Se fabrican armas para destruir a la humanidad. Y Dios se calentó y dijo, muy bien, yo no voy a armar ni bombas, ni misiles, ni nada. Les voy a mandar un virus así chiquitito, así de chiquitito que van a tener que verle con lupa. Y les voy a probar que yo soy el Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo clamare, impidiere misericordia, yo inclinaré mi oído y les oiré y salvaré su tierra. Eso dice la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto no es ni del político, ni del presidente, ni del gallán. Esto viene de Dios. Y si no se arrepiente la gente, si no cae de rodillas y no pide clemencia, esto se dirá. Así es que, hermano, yo aquí con mi familia, de rodillas en mi sala, le cojo de la mano, clamo a Dios por todos, por mis hijos, por mis parientes, por mis amigos, por mis vecinos. Y cuando todo el pueblo reconozca que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces sí, Dios extenderá la mano y tendrá misericordia de toda la humanidad. Mejor dicho, de todo el mundo. Eso es lo único que te puedo decir, ñaño. Así es que todo lo dejo en manos de Dios. Y si es la voluntad de Dios que siga cantando, así sea. Y si no, este chiquito va a tener que seguir lavando los tatos, ayudar a la niña en la cama, a trapear, hasta cuando él quiera. Te amo mucho, hermano, te amo. Eres una calidad de persona y que Dios te bendiga, te proteja y te cuide. Y por medio de ti, a todos los que están bien en tu programa. El mensaje maravilloso que acaban de decir de cómo tenemos que nosotros tener fe para salir, no de esta, sino de cualquier situación difícil que se ponga en la vida. Ante todo, está Dios para liberarnos y llevarnos hacia lo que Él quiere planificar. Y tus deseos, y muy sinceros, si Dios permite, síguese la música. Y si no, nos toca colgar la guitarra, los boxeadores, los guantes, no sé, cada quien tiene que colgar en su momento. Pero mientras Dios nos dé fuerza, seguiremos y seguiremos disfrutando de las canciones y la voz de nuestro invitado especial, Franklin Villegas. Por lo tanto, no me queda sino reiterar el agradecimiento que has tenido. Enviarte igual esa vibra positiva y esa fe en Dios, igual las bendiciones para ti, para tu familia, que está aquí en el país, fuera del país, para todos, para toda la humanidad, que en lo posible, que reflexionemos y que entremos en razón de que este mundo necesita vivir en paz. Nos necesitamos de unos a otros y que juntos podemos salir adelante. Por lo tanto, tus palabras finales, por favor, para los amigos televidentes. Tu despedida. Bueno, muchas gracias, hermano, por lo que tú has hecho. Verdaderamente este programa para mí ha sido maravilloso. Y bueno, pues solamente pedirle a Dios misericordia y que si Dios nos permite, nos lo vamos a ver. Y irte a ver en tu ciudad donde estás y por medio de ti, hacer un pequeño programa y decir a toda la gente que te sigue que, pues, Franklin Villegas va a seguir cantando o Franklin Villegas ha dejado el cantar. Yo te quiero hablar de lo que te dije en el comienzo, en el comienzo, en el comienzo del programa, que yo hice un concierto, me invitaron a hacer un concierto y yo no pedí que iba a ir a ir a tanta gente. ¿Entiendes? Por eso es lo que, para los cantantes, no va a haber mucho trabajo, porque llevamos mucha gente. Bueno, será en mi caso. El otro caso parecido al mío es el del Gerardo Modano, es el de muchos artistas de renombre. Entonces, para los artistas prácticamente no hay. ¿Es posible que de pronto tengamos algún video de tu hijo, que podamos difundirlo? Porque ya queda la curiosidad de quién es John Villegas. John no. John Villegas. John Villegas tiene muchos videos. Por favor, ¿por qué no me dices cuál? O después lo ponemos uno al azar, uno bien chévere, que sepan quién es el hijo de Franklin Villegas que vive en Europa. Al final de la presentación de los videos de Franklin Villegas, van a ver otro videíto final, que es una sorpresa, para que lo disfruten en la voz de John Villegas, que es el hijo de Franklin Villegas, que sigue la herencia musical para largo. Entonces, todo queda así listo, mi querido Franklin. Nuevamente, un abrazo gigante. Que Dios les bendiga a todos. Y nos vemos en el siguiente programa de Musicalmente Entre Amigos, octava temporada. Gracias, muchas gracias. Chao, 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 familia. Chao, chao a toda la gente. Chao. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao, chao. Cuando yo te miro, te pasas a mi lado, quisiera enamorarte, quisiera ser tu amor, vivir siempre contigo, darte mi cariño y darte mi calor. Oye, muchachita, yo quiero hablar contigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero tu amistad, amarte, amarte más y darte mi corazón, quererte por siempre, amor, amor. Amame, 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 amame. Cuando yo te miro, te pasas a mi lado, quisiera enamorarte, quisiera ser tu amor, vivir siempre contigo, vivir siempre contigo, darte mi cariño y darte mi calor. Oye, muchachita, yo quiero hablar contigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero tu amistad, amarte, amarte, amarte más y darte mi corazón, quererte por siempre, amor, amor. Amame, 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 amame. Amame, 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 amame MB Producción, 15 años junto a ti, porque primero es lo nuestro. I am outside, knocking off your door, patiently my hands are getting cold, cold on, cold on, cold on. I am the outsider of your life, I know, but I'm here, I'm waiting for you. Long has passed, since you've been ignoring me. But I know you are inside, cause of her you fake laughter, laughter, laughter. I am the outsider of your life, I know, but I'm here, I'm waiting for you. I am the outsider of your life, I know, but I'm here, I'm waiting for you. Let me hear, delicious wine is here for you. Let me hear, the more I weigh, the more I love you. Let me hear, your eyes, your face I want to see. Let me hear, let me hear, knowing you will be forever, forever, forever. Let me hear, my eyes, your face I want to see. Let me hear, delicious wine is here for you. Let me hear, delicious wine is here for you. Let me hear, delicious wine is here for you. Let me hear, the more I weigh, the more I love you. Let me hear, the more I weigh, the more I love you. Let me hear, your eyes, your face I want to see. Let me, knowing you will be forever, forever 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 You will be forever Roquero empedernido, desde muy joven formó parte de su primer grupo, Los Pickens, del cual era el vocalista. Finalizaban los 70 y nadie podía imaginarse que poco tiempo después tendría tanto éxito incursionando en la balada romántica. Juan Bautista Concamoyo Conocido artísticamente como Juan Bau, nació en Aldaya, una localidad cercana a Valencia en España. Desde muy pequeño y junto a su padre, demostraba también habilidades pintando delicados abanicos de madera y seda. Un buen día cruzó por su camino Pablo Herrero, productor y compositor, y junto a José Luis Armenteros, alcanzaría el éxito como solista, con canciones de su propia autoría y con los arreglos del maestro Juan Carlos Calderón. Juan Bau conquista el mercado internacional de manera especial América, que admira y corea sus canciones. En 1973 se consagra definitivamente con canciones como La Estrella de David, Dama del Amanecer, Fantasía, Devuélveme el Amor, Acaríciame, A Ti Mujer, entre otras, mismas que perdurarán en el tiempo. Juan Bau vive y vivirá por siempre en el corazón de las nuevas generaciones, que amamos la música romántica. Juan Bau es el invitado especial de Musicalmente entre Amigos. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia. MB Producción Evolucionamos 15 años Junto a ti Porque primero es lo nuestro Amigo Ese día Papo Amigo C Dia